Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, todos sabemos que Pete Davidson es un excelente comediante y que se ha hecho popular debido a sus extravagantes comentarios y a la forma tan liberal de ver la vida, pero ahora que está comprometido con Ariana Grande, hasta el más pequeño detallito que sale por su boca es analizado con lupa y desafortunadamente no le ha ido nada bien con los fans, ¿Qué te parece si juntos conocemos su más reciente escándalo? Es por eso que te presentamos, así reaccionó Ariana Grande cuando se enteró que dijo Pete Davidson de su miembro ahora que está con ella. Pete Davidson ha hecho comentarios bastante extraños sobre Ariana Grande anteriormente en sus redes sociales o en distintas entrevistas, pero anoche realmente que se le fue la mano. Durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad de Auburn, después de una presentación stand up, se le preguntó cómo es estar comprometido con alguien como Ariana Grande, a lo que él simplemente dijo, es como uno pensaría que es, pero como 100 veces más loco, está jodidamente iluminado, soy un chico muy 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 afortunado y muy muy querido, tengo muchísima suerte y mi miembro siempre está duro. Bueno la verdad no sé cómo reaccionar a esto último, la respuesta recibió un grito ahogado entre el público, quienes solamente alcanzaron a decir, oh por dios, pero Ariana Grande quien se encontraba en el lugar y que obviamente escuchó todo lo que había dicho este joven, dejó lo que opinaba bastante claro en su cuenta de instagram. Para gusto o disgusto de todos sus fans, Ariana comentó que simplemente esto no le molesta, de hecho ella está metida en todo lo que hace Pete y a ella le pareció que fue una sesión sumamente divertida y muy brillante, así como lo puso de título en su fotografía al lado de él. Bueno, al parecer a Ariana le encanta el tipo de humor tan extraño, directo o negro que tiene Pete Davidson. A mí me encantaría saber tu opinión, qué pensarías si tu novio le dijera a todo el mundo que su miembro siempre está duro cuando tú estás cerca. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento eso es todo. Mandamos cariñosos saludos a Andrea Ramírez, Aaron Roldán Sánchez, Lucía Flores, Amanda Elizabeth Gutiérrez, Alejandra Victoria, Lucía B, Tamara Fuentes, The World of Carla, My World of LPS, Leslie Delfín Chávez y en especial a Yaya Warhard. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Al igual que Justin, ahora es la prometida de Joe Jonas la que llora amargamente. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.